De estos 60.737 exámenes, 4.874 resultaron positivos, lo que corresponde a una positividad de 7,58%. En el caso de la región metropolitana, se realizaron 17.295 exámenes. 1.603 resultaron positivos, correspondiendo a una positividad del 9%. En cuanto a los fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, debemos lamentar el deceso de 98 personas, con lo cual la cifra total de pacientes fallecidos a la fecha asciende a 26.659 en lo que va de esta pandemia. La semana actualmente fijada para las elecciones que corresponden en mayo, calculamos que en promedio los casos podrían estar entre 3.500, una cifra más optimista, y 4.500 casos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que con mucha fe, para las elecciones de mayo, tendremos cifras mucho menores que las que vimos y sufrimos, que al día 2 de mayo, a las 19.35 horas, se habían vacunado en Chile, habíamos vacunado 8.137.185 personas con una dosis. 6.737.196 personas con dos dosis ya completaron su vacunación. En la región de Valparaíso, las comunas de Casa Blanca, San Esteban y Papudo. En la región metropolitana, Colina y Huechuraba. En la región de O'Higgins, Litueche, Chépica, San Vicente, Pichidegua y Rengo. En la región de Ñuble, Chillán y Chillán Viejo. En la región del Bío Bío, Yumbel, Los Álamos, Chihuayante, Hualqui y Penco. En la región de la Araucanía, Cunco y Loncoche. En la región de los ríos, Payaco. En la región de los lagos, Osorno. Avanzan a preparación desde el día jueves, 6 de mayo, a las 5 de la mañana. En la región de Tarapacá, Huara. En la región de Atacama, Alto del Carmen. En la región de Coquimbo, Montepatria. En la región de O'Higgins, Santa Cruz. En la región de Ñuble, Portezuelo. En la región de la Araucanía, Tedoro Schmidt. Avanzan apertura inicial a partir del día jueves a las 5 de la mañana. En la región de Los Lagos, Chaitén, Futaleufú y Palena. Retroceden a transición el día jueves a las 5 de la mañana. En la región de Maule, Curepto. En la misma región de Maule, Pencahue. En la región de Ñuble, Quirihue. Retroceden a cuarentena el día jueves a las 5 de la mañana. En la región de O'Higgins, Quinta de Tilcoco. En la región de la Araucanía, Tolten. En la región de Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.